¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Two. Monosílaba. Two. Sin acentuación. Two. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Two. A continuación, un ejemplo en una oración. Dos pájaros de un tiro. Two birds with one stone. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. La consecuencia de esto es que obtienes dos tipos de teoría política. La consecuencia de esto es que obtienes dos tipos de teoría política. La consecuencia de esto es que obtienes dos tipos de teoría política. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. La consecuencia de este texto es que obtienes dos tipos de teoríahta Navigator L. Toma Básico 2,3 dia 11,273,173,149,174,174,159,244,174,177,158,169,169,162,1,172,178,279,164,174,186,183,169,174,194,179,183,172, ilustrela. Gracias por ver el video.